En 1950, Don Joao encontró la misión a la que dedicaría su vida para ayudar a María a salvar a las familias y aquella nostalgia que nada había podido saciar, fue desapareciendo. En el Santuario de la Madre y Reina Tres Vices Admirables de Schönstatt, fue donde tuvo lugar mi gran descubrimiento, la campaña del Santo Rosario. Es una historia tan grande. Me encontraba en un retiro, fui a hacer mi meditación y en mi interior una voz me dice «Debes ir a rezar el Rosario en las familias». Tomé esto en serio, como una palabra de la Virgen. Fui a casa y volví a continuar el retiro. En ese momento la hermana Teresinia estaba saliendo del Santuario con una imagen peregrina y me dijo «Señor Joao, ¿no quiere participar usted también del primer Rosario que vamos a rezar en una familia?» Rezamos y la hermana me dijo «Esta imagen queda a su cuidado». Entendí que era una misión que me confiaban y le dije a la madrecita «Yo tengo siete hijos, tengo una esposa y tengo que dar cuenta a Dios de mis hijos y de mi esposa. Pero si es la voluntad de Dios y la tuya, un hombre solo puede mover el mundo». Trataba de aferrarme cada vez más a la madre y reina y le pedía que me diese coraje. Yo quería que todos la conociesen y amasen y ella me daba siempre mucha fuerza. Sin fallar una noche, aún con lluvia, barro, relámpagos, truenos, noches oscuras, la madre quiso darme la gracia de poder llegar siempre a tiempo al lugar donde me estaban esperando para rezar. Rezaba y después me quedaba un poco y hacía preguntas. El programa siempre era el rosario, lectura del Evangelio, una pequeña reflexión y por fin la consagración a la Virgen. Si faltaba un casamiento, lo preparaba y después combinaba con el sacerdote. También bautismos y primeras comuniones de adultos. Todo el mundo venía el rosario de una casa a otra, hasta 300 personas. Era maravilloso. Para mí todo esto es un sueño. Esta campaña es un cielo aquí en la tierra. ¿Cuántas alegrías? Cuando vienen las luchas, las alegrías las superan. Como es el admirable actuar de la Madre de Dios, pues todas las puertas se abren para recibirla. Todos los corazones, sean ricos o pobres, sabios o ignorantes, también gente de otros credos. Se abren las puertas de las escuelas, de los hospitales y de las cárceles. Las visitas a las prisiones y a los hospitales son impresionantes. Ir de cuarto en cuarto peregrinando con la Madre, bendiciendo los cuartos como diácono. Son alegrías profundas. Encontrarse con el pueblo y rezar con ellos renovando la fe cristiana. Llevar a la Madre de Dios, llevar el mensaje de bien a todas las familias. Nunca olvidaremos a aquella mujer que se regeneró y hoy es una Madre ejemplar. Huesos e individuos peligrosos, bebedores y vagabundos que cambiaron de vida. Yo quería cambiar el mundo tan dominado por el materialismo. Llevar a Jesús, llevar su mensaje. Que todos fuesen buenos y se amasen unos con otros. Sentía mucha fuerza y alegría. Y me ponía a disposición de la Madre para aceptar todos los sacrificios que me enviase. Por amor, junto a la Santa Imagen, ocupé dos mil lechos diferentes en las sombras de la noche, entre los lirios del campo y en los bosques. Ella siempre me acompañó. Cuando andaba en largas caminatas, cuando subía montañas y arriesgando, atravesaba ríos. Cuando sentado al borde del camino le decía, Madre, no puedo más. Cuando pasé por humillaciones y duras pruebas. Ella siempre me acompañó. Con mi sola fuerza yo no hubiera podido realizar esto. Ese fue el gran secreto en la vida de don Joao. Él no va solo. Va viviendo a cada paso esa alianza que ha hecho con María en el santuario. Ofrece todo por amor al capital de gracias. Para ayudar a la Virgen a renovar el mundo. Ella lo protege, lo forja, lo llena de alegría. A veces pasaba hambre, a veces sed, pero nunca interrumpí un día. Hubo ocasiones en las que no tuve tiempo de parar para almorzar. Entonces era pan y rosario. Qué bella, qué alegre es la vida con María. Sentir la vivencia de Jesús, sus sentimientos. Siempre que andaba allá afuera caminando por los campos, tenía presente el gran sacrificio de Cristo que cargaba la cruz por amor a todos nosotros. Él no ahorró su vida por mí. Entonces yo también quería cooperar con mi sacrificio, imitarlo. No somos santos, pero tratamos de caminar por el camino de los santos. Muchas veces dejé de comer por caminar todo el día. Y lo hacía todo por el florecimiento de esta grandiosa campaña. La cruz ofrecida se transforma en rosas. A veces no daba más y pensaba, ¿qué estoy haciendo? Renunciando hasta lo que me es más querido. Lejos de mi familia, solo en este camino. Entonces me daba cuenta, estoy llevando a la madre de Dios. El mundo necesita heroísmo. Y esto me daba nuevas fuerzas, nuevo coraje. Hacia 1955, en la Vila Nobre, construimos viviendas gratuitas para los pobrecitos que viven con sus familias en las calles. Para abrigarlo tanto en lo material como en lo espiritual. Allí entendí el sentido del viacrucis, los sufrimientos de Cristo que podemos imaginar. Los sufrimientos de los hermanos que muchas veces sufren por culpa de aquellos que no ponen empeño en sacrificarse por la personalidad. Yo confiaba en la providencia. Nunca fui un hombre rico, pero sabía que Dios no desampara a los que sirven a su prójimo. Llegó a mis manos una pequeña suma de dinero que me hizo posible la compra de un lote de tierra y los materiales necesarios. Personas generosas ofrecieron su contribución. Pusimos manos a la obra y en breve surgieron los primeros yalecitos. Distribuíamos ropa y alimentos. Después comenzamos a educar a aquellos desheredados para el trabajo. Plantamos árboles frutales y flores. Nunca nos arrepentiremos de lo que hicimos para educarlos. Enseñarles a valorarse como pobres y también para que tengan conocimiento de la religión. El objetivo es la conquista de la dignidad y respeto de la persona humana con sus valores.